Y uno de los libros que estoy leyendo es Inquebrantables de Daniel Javiv. Me encanta como no tienes idea y te quiero compartir una de las páginas que leí esta mañana. Dicen que el tiempo vale oro, pero no, el tiempo no tiene precio, tiene valor. Uno que ninguna moneda puede abarcar, un monto que nadie puede pagarte. ¿Cuánto cobrarías por un minuto más de vida? ¿Por una pierna? ¿Por un ojo? Ese es el valor que tienes.